¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está toda la jugada El que falla es Hoy Arzún Y aquí está el golpe de hierro en el rostro de Tornacholi Que intenta recuperarse pero ya estaba bastante sentido Es una falla grande, grosera de Hoy Arzún Que permite que Aravena enfrente solo a Tornacholi Se la juega con audacia, con valentía El portero del conjunto Viña Marino Pero queda la sensación de que Aravena no definió de manera adecuada En la primera gran opción que ha tenido el cuadro cruzado Lo que va del encuentro Quiere tomar carrera por acá Bayron Nieto Prefiere excusarla para que vaya Aravena Atención, buena pelota Aravena, este es Aravena Perfil para la derecha Va a sacar el remate Y alcanza a morderla En el envío Barroso Se desvió en el 5 de Everton Otro tiro de Ginas El segundo para la franja Viene en el centro, lo busca Católica Alcabezazo, y anote otra más Lo buscó Católica por alto, por arriba Subió Cajelmajer, estaba metido Burdizo Y finalmente las manos de Tornacioli Ahogaron el grito de gol de la Católica Fue Burdizo el que buscó el primero Cuevas, de Chispato Cambio por acá para Branco Ampuero V de primera Choc arriba de Grisanto Barón que viene a la área Atención, que termina Están para Católica Y Barón que se va elevado Lo buscó la Universidad Católica Otra vez Mostrando sus credenciales Arriba Guillermo Burdizo Sobre la portería de Tornacioli Llegó otra vez la Católica Le da desde posición muy incómoda Apareciendo atrás Emergiendo desde atrás Aprovechando la pelota que tenía El intento era de Echeverría Bien o mal parada la ofensa de la Católica Se protege con dos Sale de cacería Burdizo Mientras el balón lo busca Everton Atención con el remate de distancia Que se va elevado Probó Pastrán Balón arriba La miraba de Ituro Saque desde el fondo Irá la Católica La zurda de Juan Cuevas En el turno está de Ituro Sorprendido el arquero Llegaron a su espalda El balón desviado Se aproximó Everton Fue Yarosur el que lo tuvo Con golpe de cabeza Atención con Madrid Madrid que cambió por la izquierda Para Espejo Espejo que devuelve para Madrid Madrid con quien A 35 metros de la portería Marca bien la Católica Este es Espejo que se decide Sacó el remate De derecha Uy va bajando peligrosamente Pero De Ituro que la ve pasar Se va elevada Arrado por Berríos Se acercaba al área Para buscar a Franco Di Santo Acá está el giro de Cuevas Cuevas que encontró al Quenomina Levantó la testa Atención con el centro Intenta Di Santo Segundo palo Saque de fondo Jugará Everton de Viña del Mar Una de las pocas que ha tenido Di Santo en este partido Me atrevería a decir Que la primera Ha tenido poco juego Y obviamente No ha sabido sacarle provecho Franco Di Santo Intenta Clemente Acá está Montes Sigue Montes Montes Gregana Parece que está en la habitación Para San Pedri San Pedri Y se juntó Montes Con San Pedri Entra en acción Mientras sacara Va a poner en movimiento Otra vez Católica Con Mena Hay expectativas Por ver a Sequeira La nueva incorporación El argentino que viene De lo vio Cuidado Montes De mente Montes Atención con San Pedri Montes Prepara derecha Apenas Desviada Se va la pelota De Clemente Montes Que tiene unas ganas De convertir Volaba Tornacioli Saque de fondo Otra vez Avisó el equipo De San Carlos Volvió como era de esperar Con muchas ganas Montes Se demora en encontrar Un espacio Hasta que finalmente Lo consigue Sin embargo La definición Es demasiado mala Boca Everton Última línea Atención con el centro Pero a Saez Gol 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 Del Everforever De Everton De Viña del Mar La incorporación Apareció Sequeira Como un fantasma A la espalda De todos Cuando se metía Saez No le dio el pelado Pero sí apareció Sequeira Y supera Dituro Y es el 1 a 0 En Santa Laura Que cara de Dios mío De Holland Minuto 42 Del segundo tiempo Apareció Sequeira Para los ruleteros Son varios los pivotidos Que se producen En el área Y la retaguardia De Lucé Pierde definitivamente Las marcas Ante este muy buen Centro de Campos Allí está La primera acción Y aparece Sequeira Por detrás De la marca De la Universidad Católica Hace poco gol Sequeira Debuta Y debuta Con un tanto El jugador Oriundo del pueblo De La Banda En Argentina Tiene que ejecutar Tornacioli Algo le dice a González Mira su cronómetro Es esto Y se acaba Es esto Y se acaba Y se acaba Y se acaba No más Libro escrito Historia contada Lo ganó Everton Lo gana la visita Anotó a los 42 Del segundo lapso Sequeira ¡Suscríbete al canal!